Yo, 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 haciéndote conciencia Cómo es que se vive en mi Guatemala Hay drogas y adicciones Muchos viven en la calle Aguantando frío y hambre Súbele el volumen a tu bocina Este es un desahogo Escúchalo bien 502 desde Guatemala Yo no busco fama ni dinero Solo canto lo que quiero Lo que se vive en mi barrio entero Es un problema con la policía Es un infierno y de noche y de día Aquí por mi barrio hay muerte a diario Vida loca pandillera Por eso vivo estoy presente A mí me pela la verga lo que diga la gente Que si soy un demente Mejor no me langurece Porque disparo puro shit Ojos colorados marcando otro hit shit Quítate de mi camino o te elimino Porque soy el más buscado El más pesado, el más cabrón Traigo rap real Para la nueva generación Haciéndote un poquito de conciencia Como es que se vive en mi bella Guatemala País de la eterna primavera Donde el gobierno nunca hace nada Donde se mata y la autoridad no hace nada Por eso vivimos en la crisis Si los diputados están hueviando Los bienes de nuestras raíces Ya ni somos felices Por eso se vive al valiente Le echan la culpa al delincuente Por robar y cometer crímenes y atracos Solo para llevar la comida para los chamacos Solo hago para que vean que En nuestros países hay talentos Y nadie puede parar el tráfico Y nadie puede parar el tráfico de drogadicciones Por eso padre aconseja a sus hijos Para parar la delincuencia Yo te lo digo porque lo viví Yo tengo experiencia Como dice el dicho Busca por rusa y vente por diente Por eso se vive al valiente A mí no me importa lo que digan la gente Porque sabe que yo vengo Por eso yo te estoy diciendo Pero como es que si vive en nuestros países Ya ni somos felices Porque se están robando los bienes y raíces De nuestro país Y la gente nunca hace nada Eso te lo estoy diciendo De parte de Enví la luz del diamante 502 desde Guatemala Para el mundo entero Hacemos un poquito de adolescencia Esto es HuffPribe Nueva réplicas Caminando en línea de fuego ¡Gracias! 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 Gracias.